¿Y qué tal amigos? Bienvenidos a Gerarte Online, un espacio para que ustedes aprendan paso a paso. Pues bien, esta es la obra que ustedes van a aprender aquí en YouTube, porque Gerarte Online es tu escuela donde te enseñamos paso a paso. Bueno, si te gusta este canal, compártelo, porque tenemos muchísimas sorpresas que te van a ser útil para tu formación artística. Bueno, vamos a empezar aquí en Gerarte Online. Vamos. Aquí ya tenemos el lienzo. Este es un lienzo que tiene una textura y de esta textura voy a ser mi amigo. Pero miren lo que voy a hacer. Voy a colocar la mancha. ¿Quién está por ahí, Martín, para ir saludando? Y va por la cámara de acá también, que nos están saludando. Bueno, muy bien. Entonces, déjenme mirar, cámbienme para que yo pueda mirar el Facebook desde acá también. Y miramos. Muy bien. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer el dibujo. Esto es lo más fácil. Voy a dejar estas de atrás y voy a hacer unas que queden adelante. Mario Cordero también nos está saludando. ¿De dónde nos saludas, Mario? Desde Sarchic, Costa Rica. Desde Costa Rica. Hola, mi profe querido. Un abrazo. Desde Barranquilla. Curramba, la bella. Sonia Vélez. Qué rico que estés con nosotros. Son de nuestras alumnas estrella. Milagro, dice en San Luis. Está fija la imagen. No sé. Ahí, bueno. Listo. Miren lo fácil que es hacer esta flor. Vamos a salir prácticamente como si estuviéramos haciendo una mancha. Miren. Círculo. Círculo. Aquí. Acá. Miren. Ahí. Y ahí. Ustedes me dicen si voy muy rápido o me dicen, profe, espere, espere. Y miren esta base. Aquí. Ya está. Se la repito. Círculo. Pétalo. Pétalo. Miren. Aquí. Y al otro lado. Y cerramos aquí. No vayan a decir, como dijo por ahí una profesora. El baby doll. No, eso no. No sé qué quiso decir, pero me quedó sonando. ¿Sí? Listo. Hugo Zambrano. Ese sí es un alumno de los fieles. Él y Sonia Vélez. Entonces, miren. Aquí colocamos este pétalo para acá y este pétalo aquí. Si me dicen que lo tenga que volver a hacer, recuerden que yo para ustedes tengo todo. Todo. Para enseñarles. Todo. Muy bien. Acá tengo estas de base. Y le voy a hacer lo que es como un botoncito que se vaya soltando aquí. Miren. Muy bien. Solamente estoy manchando. Miren. Aquí. Muy bien. Bueno, vamos a compartir. Vamos a compartir y yo también voy a ayudar a compartir porque necesitamos llegar a más personas, que más personas puedan saborear de las mieles del arte. Las mieles del arte. Las mieles de querer aprender. Y recuerden que para mí enseñarte es una emoción. ¿Sí? Entonces, como quiero enseñarles. Y mientras tanto, los que ya están aquí en línea, vayan trabajando con lo que estoy haciendo aquí. Voy a compartir por lo menos a unas 50 personas que quieran. A 50 grupos. Me voy con 50 grupos. Vamos. Vamos, maja. ¿Sí? ¡Ay, qué linda se ve! Compartir. Miren. Aquí están los grupos. Y lo que hago es tin, 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 tin al grupo de las mañanas y a todos. Muy bien. Vamos. Vamos, vamos, vamos y vamos. Listo. Alcancé a compartir a más personas. Vamos con 22 compartidas. Vamos con más. Listo. Y arrancamos. Ahí ya tenemos la flor de la amapola y ya les voy a enseñar cómo se hacen las hojas. Esto me encanta. ¿Saben por qué? Lo mejor de todo esto es que debemos aprender a dibujar. Esto nos da mucha más seguridad. Esto nos va a llevar a un buen trabajo. Muy bien. Entonces, miren lo que voy a hacer. Aquí tengo un tono que no se note la pobreza. Voy a colocar. Yo trabajo con los colores primarios. Amarillo, azul y rojo. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. Voy a empezar en esta parte de arriba. Y miren, y hacia adentro. Aquí. Solamente doy pinceladas que terminen hacia adentro. Miren, ahí. Aquí. Eso. Aquí. Acá. Aquí. Y estas que vienen hacia adentro, vienen aquí. Miren. Hacia adentro. Terminan aquí las pinceladas. Y vamos rechando en esta forma. Esto va a ser más rápido que breve. Muy bien. En esta parte de aquí, miren lo que hago. Chin, chin, chin. Chin, 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 chin. ¿Quién está por ahí, Martín? Bueno. Entonces, cuando se quedan asmáticos, les cuento que tenemos una escuela de formación artística. Los invito desde nuestra plataforma para que ustedes aprendan a estructurar, a dibujar. Y esto los va a llevar a ser los mejores. Muy bien. Ahora nos venimos por el lado de acá. Miren. Estos vienen hacia el lado de adentro. Miren. Esto va cogiendo forma. Ahí va. Muy bien. Solamente me quedan los tonos claros arriba. Y en esta parte de acá arriba, miren. En esta forma. Y de este lado, hacia adentro. Muy bien. Bueno. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Para que más personas... Y también para que les quede su muro y ustedes lo puedan hacer. Muy bien. Ahí voy. Ya la tengo estoy. Muchísimas gracias. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahí? Saludos desde Barcelona. Me encanta las amapolas. Bello proyecto. Dice Florencia Elizabeth Quiroz. Y Loli Domínguez. Gracias. Saludos desde Barcelona. Y Loli Domínguez. Muy bien. Bueno. Miren ustedes cómo hacemos la primera mancha. Cuando ya tenemos la primera mancha. ¿Sí? Vamos a trabajar... Las sombras. En la parte de abajo estoy colocando... Amarillo. Y adentro... El azul. Miren. Esta mancha... Es... La prima. La prima hermana de lo que va a salir aquí. Esto se llama... La prima. Es la primera mancha que nosotros colocamos. Que es la plena. Es la profe Claudia. Qué rico saludarle. Y que esté con nosotros. Desde... Ella nos saluda desde Argentina. La profe Claudia. Ella también es profesora de nuestra plataforma. Dicta sus hermosos cursos lindes. Y muy pronto... Con más cursos. Bueno. Ahí ya tienen la primera mancha. Muy bien. Ahora vamos con la que tenemos aquí. Donde va a salir el botoncillo. O el pinpollo. Como diría la profe Claudia Toledo. Un pinpollo. Muy bien. Vamos. Yo no sabía... Eso les iba a decir. Ahí quien está saludando. Carmen Medias. Carmen Medias Herrera. Desde España también nos están saludando. Que bueno. Compartan para que en España nos siga mirando más personas. Bueno. Les cuento. Yo no sabía que era el día de las madres. En Argentina. Un feliz, feliz día de las madres. Y para todas las madres del mundo. A ese ser tan maravilloso que nos da todo su amor, su cariño. Sin ellas. No seríamos nada. Ni nadie. Las adoro. A esas madres. A esas mamitas. A esas mamacitas. Riquitas. Linditas. Que hay que darles besos. Consentirlas. Quererlas. Mimarlas. Mimarlas. No pues. Ahí ya. Me pasé de lambón. Porque si hay que lambonearlas y darles hartos besos. Muy bien. Miren. Aquí solamente estoy colocando amarillo. Miren. Aquí también. Amarillo. Al centro. Y ya vamos a darle todos los volúmenes. Voy a empezar. Miren. Esto es una simple mancha. Por Dios. De aquí en adelante. Vamos a empezar. Miren. Y de aquí. Aquí nos faltaron unas hojas. Miren. Miren. Aquí. Una para este lado. Y otra para este. Recuerden. Que las hojas de ellas. Tienen unas entradas. Más bien. Zoom. Y acá terminan. Más anchitas. Muy bien. Algo palmeadas. Como las. Palmitas. De las paticas. Yo las relaciono con las paticas de los patitos. Muy bien. Solamente estoy dando bases. Miren. Estoy colocando las primeras manchas. Muy bien. Seguimos. 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 Y vamos por acá. Esto sería. Nuestra mancha. Muy bien. Vamos a empezar a definir. Cada uno. De los detalles. Les recuerdo que las luces. En nuestras obras. Es lo último. Que se debe colocar. Entonces. Como yo trabajo con estos tres colores. Amarillo. Azul y rojo. Miren lo bonito. Mientras me va secando acá arriba. Voy a trabajar. Lo que son. Nuestras. Hojas. Entonces aquí. En esta forma. Y en esta forma. Aquí. Ahí. Y vamos subiendo. Colocamos. Más amarillo. Recuerden que coloque. Solo amarillo. Azul. Y rojo. No hay más todavía. El blanco. Que es de nuestros. Martín. ¿Cómo vamos? ¿Quién está por ahí? Martín. Muy bien. Muy bien. Vamos colocando. Amarillo. A esta punta. Aquí. Como quien dice. De adentro. Hacia afuera. Vamos a empezar a pulir. Y acá. Muy bien. Está por aquí más. ¿Qué más? ¿Qué más? Está por aquí. Desde España. Andalucía. Ahí ya. Me salió. Ay. La profesora. Emi Capabianca. Y hermosa sus flores. Me dice. Les cuento que la profe. Emi Capabianca. Va a estar acá. En Colombia. Eso va a ser. Un espectáculo. La profe. Emi. En Colombia. Ya la estamos. Esperando. Oiga. La estamos esperando. Con mucha antelación. ¿Sí? También va a venir. La profe. Glenda. La profe. Glenda. También va a estar. Acá. En Colombia. Vamos a tener un evento. Muy lindo. Con ellas. ¿Sí? Con ellas. Ellas son nuestras profesoras. De plataforma. Y van a estar. Acá. En Colombia. Compartiendo. Con todos. Ustedes. ¿Sí? Y vamos a pasar. Aquí. Y sí. Muy bueno. Muy bien. Ya les vamos a presentar las obras. Que van a presentar. La profe. Emi. Y la profe. Glenda. Les recuerdo. Que estamos iniciando. Nuevo periodo. En nuestra plataforma. El arte online. Es una escuela de formación artística. Venga. Y conozca. Nuestro. Pensu. Venga. Nuestro programa. De técnico laboral. Certificado. Por el ministerio. De educación. Muy bien. Miren. Ahí ya tenemos. La mancha. De nuestra. Hoja. Y tenemos. El color. Oscuro. Estoy trabajando. Con acrílicos. Colores. Primarios. No más. ¿Listo? Entonces. Antón. Tirurirurirú. Estoy dejando secar. Y ya voy. A trabajar. Lo que es. El resto. Vamos a darle un poquito de. A este verdecito. Del pimposito. El pimposito. ¿A quién tenemos por ahí Martín? Martín Luterquín. Vamos. Bueno. Entonces. Vamos a compartir. Porque unidos. Siempre seremos más. Muy bien. Ay sí. Profe. Ya la estamos esperando. De verdad. Que esto. Estamos como. Como en un parto. Ansiosos. De tenerla acá. Y de presentarle. Todo nuestro hermoso país. Colombia. Y como siempre les digo. El único peligro que corres en Colombia. Es que te quieras quedar. Ese es el único peligro que se corre en Colombia. Que usted se quiera quedar. Muy bien. Bueno. Mientras esto se va secando. Yo voy a ir. Trabajando. El fondo. Voy a limpiar mi pincel. Con el fondo. Con todo lo que le sobró. Como si lo estuviera lavando el pincel. Miren. Aquí. Solo agua. Miren. Lo estoy lavando. Mi pincel. Y entonces. En vez de quitar. Y colocarle. En otro lado. Aprovecho. Y le voy haciendo. La textura. Del fondo. Muy bien. Vámonos. Por acá. Y por acá. Así me voy con más amarillo. Un poco más de verde. Para que ese verde no quede chillo. Ya les pongo. Un toquetín. De rojo. Y lo mando a los tonos siena con el azul. Aprendan a manejar lo que es la teoría del color. Con la teoría del color. Ustedes. Todas las manchas. Van supremamente a la fija. Siempre vamos a ir. A la fija con nuestros tonos. Ya nos vamos a encontrar. Y a reunirnos todos. Les recuerdo que Gerardtion Lai. Es una escuela de formación artística. Présteme su talento. Que nosotros tenemos las herramientas. Y los mejores maestros. Para descubrir el artista que hay en cada uno de ustedes. ¿Sí? Ese talento no se puede quedar sin formación. Ese talento tiene que llegar a formarse. Y tenemos la mejor escuela. Una escuela muy completa. Con un programa muy completo. Y el diploma que ustedes reciben como técnico. Laboral en artes plásticas y decorativas. Con ese título. Puede empezar a presentar todos sus proyectos. A nivel gubernamental. Tenemos una clase gratis. En la plataforma. Con la profe Emi Capabianca. ¿Sí? Escultura, adición y presentación de la obra. Van a aprender cosas bellísimas. A moldear. Entonces. Los invitamos. Con la profesora Emi Capabianca. Al gratis. Dentro de nuestra plataforma. Ay. Hilda Bustos. Una de nuestras alumnas estrellas también. Les cuento que ya tenemos. Alumnas que ya están haciendo sus emprendimientos. Y los están haciendo y presentando. A gobernaciones. Alcaldías. ¿Sí? Y eso es lo más lindo de nuestra plataforma. ¿Sí? De nuestra escuela. Donde nosotros podemos apoyar. A todas. A todos. Y cada uno. De nuestros alumnos. Eso es una cosa muy bien organizada. Muy bien estructurada. Y lo más. Hugo. Todos los finales. Están montados en YouTube. ¿Sí? Y lo ponemos bien lindo. Para que ustedes lo puedan seguir en YouTube. Todos los trabajos. Los pueden seguir en YouTube. Merceditas. Elena. ¿Cómo está? Qué rico que estés con nosotros. Y también es de nuestras. Ella también es de la familia Gerardi Online. ¿Quién es? A ver. Buenas tardes Gerardo. Bendiciones. ¿Quién? ¿Quién es? No la vi. ¿Cómo van María? Qué rico que estés con nosotros. Cada vez me encanta. Estamos llegando a más personas. Cada vez que ustedes comparten. También les estamos ayudando a que quede el que quede grabado con ustedes el video y que más personas tengan la oportunidad de aprender. Recuerden que esto lo dice desde el comienzo, desde el dibujo, porque nosotros no calcamos, nosotros dibujamos, nosotros estructuramos. Eso es la diferencia de nuestra escuela. Nosotros empezamos porque ustedes aprendan a estructurar, aprendan a dibujar. ¿Sí? Tengan los conceptos claros de la pintura. Muy bien. Marta Rosa, qué rico que estés con nosotros. Con un trapo, no más. ¿Sí? Fundo el color. Hagan de cuenta como si estuviera trabajando con un óleo. Entonces, si no tienen un trapo, tienen una pinceleta. Miren. Como si fundieran el color. Por eso, los acrílicos de Color Magic tienen esta ventaja. ¿Sí? Donde podemos hacer unos buenos acabados, unos buenos fondos. Por todo el lado. Pregunta, pregunta, pregunta. Si se asustaron, también. Ajá. Y con la boca cerrada, se ve lo mismo. Muy bien. Empecemos a trabajar ya cada uno de nuestros pequeños. Muy bien. Salud también a las personas de Instagram que nos están siguiendo. Un fuerte abrazo. Y de verdad, me encanta hacer este trabajo. Yo lo disfruto. Y lo hago por pasión. Para mí, salir un día, un día festivo, como hoy que es aquí en Colombia, y estar pintando, lo disfruto. Pues hoy lo que hice fue levantarme temprano, irme al gimnasio, porque ahora soy de gimnasio. Estoy muy fix. ¿Sí? Vamos a empezar con azul, empiezo a separar los pétalos. Y en esta forma. Y el rojo, le voy dando acá. Muy bien. Muy bien. Y vamos separando los pétalos. En esta forma. Suave. Ya los colores, cuando ya tenemos lo que es la base, solamente vamos a ir desprendiendo. Muy bien. Este pétalo de aquí abajo, recuerden que los colores blancos, yo todavía no los coloco. Porque no quiero que mi obra se vaya a ruciar. ¿Qué es ruciarse? Que se vuelve lechosa. Por esta parte de acá abajo, mire, profundizo con el azul, profundizamos en el azul y la levantamos. Lo mismo a este lado. Vamos puliendo. En esta parte de aquí también podemos trabajar unas lindas hojas. Miren cómo las voy a hacer. Más bien que me queden otoñales. De una vez quemamos las hojas y las hacemos otoñales aquí. Aprovechamos los colores tierra del fondo. Les recuerdo que el color blanco yo lo dejo de último para hacer mi presencia de luz. Muy bien. Y voy dejando secar. Siempre que voy a cambiar de color, lavo muy bien mi pincel y lo seco. Muy bien. Para poder ir dando más sombras. Muy bien. Aquí ahora me voy con lo de arriba y coloco un toque de azul en esta parte de aquí. Desde Trinidad. Ah, Muraima también ha estado. Esa mujer sí me ha correteado por todas las redes sociales. Viste que ya estás conmigo acá, Muraima. Ella está en Trinidad. Es una amiga venezolana. Sí. Que está en Trinidad. ¿Qué me estás asustando? Muy bien. Muy bien. Vamos. Yo quiero adelantar lo más que se pueda para que este trabajo quede bien lindo. Entonces, aquí le estoy dando ya el fondo. Miren. De cada pétalo. Aquí cada pétalo. Se viene aquí. Las luces todavía no las voy a colocar. Ja, ja, ja. Acá sí. Muy bien. En este lado de acá, recuerden la forma de dar las pinceladas. Voy a dejar un toque más de amarillo aquí al borde para ir aclarando e ir entrando aquí. Este pétalo le voy a sacar un tris aquí para que venga de atrás. Muy bien. Vamos generando esta parte de aquí para que dé el volumen y despegue. Buen día, Diana. Diana, te acabaste de levantar ya. Yo creo que acá en Colombia ya es como tarde. Dianita. Y aquí va el claro hacia arriba. En esta forma. No, esto a mí me encanta. Esto es mágico. Esto es mágico. ¿Sí? Aprenda a dominar su pincel a partir del dibujo, de la estructura. Que no estén pidiendo... ¡Regáleme el diseño! No, venga, le enseño a dibujar. La invito a una clase dentro de nuestra plataforma, donde usted va a aprender a dibujar y ya no está diciendo... ¡Regáleme el diseño! ¿Sí? Muy bien. Vamos saliendo con los colores oscuros aquí. Los invito a una clase gratis también con la profe Emi Capabianca, donde les va a enseñar a moldear y hacer cosas muy lindas y a utilizar papel reciclado, la carta pesta y todo lo que ustedes pueden hacer con papel. El miércoles 20 de octubre a las 2 pm, una clase gratis con la profe Emi Capabianca, el teléfono donde ustedes pueden separar su cupo más 57-300-800-50-08. Y van a aprender escultura adición. Todas las materias que nosotros dictamos en nuestra escuela están regidas por el Ministerio de Educación, nuestro programa técnico laboral. Amapola. Sí, la amapola. Ya le voy a empezar a colocar las luces. Estoy colocando la sombra. Siempre trabajo así, la mancha, la primera mancha que es, le coloco la prima y luego empiezo a subir lo que son las sombras. Y por último, ¿cómo contamos con el tiempo Martín? Ah, no, yo le alcanzo a pintar más flores. Sí, no me asuste Martín, no me asuste. Miren, cómo va saliendo. Pero, entonces aquí vamos con los amarillos, amarillos. Recuerden que yo trabajo con acrílicos de color Maggi. Sí, los acrílicos de color Maggi. Miren, miren esta belleza de color. Son colores primarios que nos dejan trabajar bien lindo, bien bello. Sí. Ay, Noraima. Usted lo que quiera preguntar y aprender, entre a YouTube y diga, busque Gerard o Maestro Gerardo Rueda. Y están todas las flores que usted quiera pintar, estas las tenemos en YouTube. ¿Sí? Mire. Y esto le va a facilitar la vida. Mire, solamente con tres colores. Amarillo, azul y rojo. Mire, ¿no es? Aquí en el centro le hacemos una profundidad. Bien, aquí. Ahí. Esto es demasiado, esto es mucho con vello. Yo lo disfruto mucho, de verdad que para mí esto es un placer. Así, cuando le digo que esto es un placer es porque así lo siento, así lo vivo y así lo disfruto. Muy bien. Mire, aquí. Y empezamos a darle la sobra. Solo que es de Martín que me asusta con el tiempo. ¿Quién está por ahí, Martín? Seguimos dando saludos. O sea que... O sea que... O sea que... Gracias... Gracias... Noraima. Y ahí vamos... Trabajando... Y espero... Y espero... En Instagram... En Instagram me están mandando un poco de saludos y besos y esto, pero yo no estoy leyendo el Instagram, Martín. Qué pena. Entonces, aquí voy colocando más amarillo. Muchas gracias a la gente de Instagram también que está con nosotros y que comparten y disfrutan esto tanto como yo lo disfruto. Para mí pintar es un placer, es pasión y trabajar libre sin tener como un diseño preestablecido, pero sí muchos conceptos y muchos conocimientos. No es que tampoco, ningún ningún es que va echando color, no, porque amaneció emocionado, amaneció excitado, amaneció pues con la musa alborotada y empezó a echar color. No, para poder hacer esto y echar color hay que prepararse, hay que estudiar la anatomía de las flores, ¿sí? La estructura, ahí es donde nosotros podemos amanecer emocionados y excitarnos con todo, con toda esta emoción del color. Gracias. Entonces, para hacer esto, la verdad, hay que aprender la estructura. Miren que yo no calqué, hice una estructura y empecé a darle toda esta forma. Y hay que conocer muy bien la anatomía de las flores. Si nosotros aprendemos y miramos la anatomía de nuestras flores, tengan la plena seguridad que lo vamos a poder hacer y nos va a quedar bien limpio. Y no estar calcando, eso de estar calcando, pues a los que les gusta, les saben y buscan su forma de rebuscarse la vida. Pero es mejor dibujar para tener una buena estructura. Recuerden que cuando uno calca es como el chisme, cada cual le pone lo que consideran que está bien. Entonces, sí, es mejor aprender y dibujar. Recuerden que los invito, los invito, así, a nuestra escuela de formación artística. Tené. Muchísimas gracias, Ilda Mora, pero es por el amor que tú me tienes, Ilda, el cariño. Y eso es que te hace ver que soy bueno. Pero, ¿sabes qué? Yo le pongo mucho amor a esto. A mí me encanta. Y enseñarles para mí es un placer. Los invito a todos, a todos, a todos, a todos los que quieran una clase gratis. Dentro de nuestra plataforma, ¿sí? Más 57, 300, 800, 500, 08. Para que aprendan desde dibujar. Entonces, como aprenden, al aprender a dibujar, les va a quedar muchísimo más fácil. Y si se aprende la teoría del color, el recorrido cromático, se dan cuenta que no necesitamos tantos colores. Miren. ¿Sí? No necesito. Espérate, cállate. Martín, cállate. No me asustes. No me aceleres. No, mentira, Martín. Vamos muy bien con el tiempo. Muchísimas gracias. Ahora nuestro director está como muy pendiente. Les recuerdo que este, lo que alcanzamos aquí. Y después seguimos en YouTube. Nos puede seguir en YouTube. En Gerarte Onelai. ¿Listo? Van a encontrar todo, toda esta riqueza, riqueza de estructura, de color, todo. En YouTube. Nos pueden seguir en YouTube. Todas estas obras quedan totalmente terminadas en YouTube. Muy bien. Vamos. Aquí. Ya empecémosle a dar luces. Martín, ¿cómo vamos de tiempo? Para que no me asustes. 2, 42. Entonces, empecemos a darle. Recuerden, las pinturas se agitan antes de usarse. Voy a colocar blanco. Se me tapó. Menos mal que yo tengo mi agujita mágica. El blanco lo tengo muy acuarelado. Y no lo subo mucho. No me gusta que quede espeso. Para hacer este trabajo. Miren. Aquí. Limpio muy bien mi pincel. Y coloco blanco con un toquecito de amarillo. Casi predomina muchísimo el blanco. Miren lo que hace es. Y empezamos aquí. No delineamos. ¿Sí? Nunca delineamos. Ahí. Y de ahí, solamente arrastramos. Para que no quede el blanco, blanco lechoso. Es mejor que le demos así. Muy bien. Muy bien. En YouTube. En YouTube. Gerardo Rueda. O busque a Gerardo Rueda. Maestro Gerardo Rueda. Y ahí están todos. En YouTube. Gerardo Rueda. Maestro Gerardo Rueda. O enseñarte con Gerardo. ¿Sí? Enseñarte. Todas las flores y muchas, muchas cosas que ustedes quieran aprender las tenemos en YouTube. Muchas técnicas. Muchas técnicas. Empezamos a bajar con el amarillo. Ya estamos iluminando. ¿Sí? En esta parte de iluminar. Por eso me gusta que mis colores, a pesar de que son muy pigmentados, me dejan ver lo del fondo. Por eso puedo pintar capas sobre capas. Sí. Dime. Es de YouTube. Pueden fijar. ¿Sí? En YouTube. El chat para que entren de una vez y miden más. Ahí tenemos muchísimas. Pero es que de verdad. Muchas cosas donde ustedes pueden aprender del arte. A dibujar. A pintar. Y lo que quieran consultar. También lo encuentran con nosotros. ¿Eh? Sí. Pero Hugo, ahí sí te toca buscarlo. Pero si estuvieras acá en Colombia, yo te solucionaría. Esa es una... Hay una... Una amiga mía. En el Centro Comercial Los Ruices. En Decoar. ¿Sí? Allá puedes conseguir los colores primarios. En Decoar. En Caracas, Centro Comercial Los Ruices. Claro. Mira, es que con los colores primarios tú puedes hacer de todo. No necesitas llenarte de tantos colores. ¿Sí? Y como sabemos cómo está la situación en todos los países, entonces es mejor tres, cuatro colores. Amarillo, azul, rojo. Y podemos sacar todas las tonalidades. Gracias. Y a eso, Blanca. Un premio para Blanca. Un beso bien fuerte. ¿Sí? Ya se inscribió al canal de YouTube. Muchísimas gracias, no lo hay mal. Y lo hago con mucho amor, con mucho cariño. ¿Sí? Entonces, ya saben que en el canal de YouTube, ahí están todas, 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 todas las... O sea, todas las técnicas de lo que nosotros hacemos. Miren. Voy a seguir trabajando. A iluminarla y se la subo en YouTube. Tú, Martín ya la organiza, la pone más linda. Y ustedes van a aprender desde la comodidad de su casa, los que muchas veces no tienen para... O sea, el tiempo necesario para estar acá en la escuela. Porque la escuela exige mucho tiempo donde podamos formarnos y prepararnos. Nuestros profesores están muy pendientes de sus tareas, de sus trabajos, de todo. Miren esa flor. Es que va quedando bella. ¿Sí? Voy a colocarle un poquito acá a las hojas. ¿Por qué le coloco un poquito de rojo aquí a las hojas? Porque todas las flores se reflejan en las hojas. Muy bien. ¡Uy, Dianita! Bienvenida. Esa flor es hecha como a ustedes les gusta. ¡A pulso! Dirección de la escuela aquí en Bogotá. Calle 53, número 28 a 18. Galerías. Ahí sí, facilísimo de llegar. Debajo del puente de la 53. ¿Sí? Te sirve el Transmilenio, el Campín, Estación del Campín, o el Transmilenio Universidad Nacional. Calle 53, número 28 a 18. Yo también ya estoy empezando acá con mi grupo de trabajo. Y arrancamos todos desde cero, desde el dibujo. Vengan y conozcan los trabajos de sus compañeros, de los otros alumnos. De verdad, son trabajos muy buenos, son obras de arte muy bien estructuradas. con todos los parámetros artísticos. Les recuerdo que nosotros empezamos con el dibujo. Acá no hay ese cuento, regálenme el proyecto, porque todos aprenden a dibujar y a crear. Que es del... Como ahí sí, como dijo mi abuelita, ánima bendita, que en gloria esté, de lo mejor. Miren que aquí voy a seguirle dando luces y sombras a nuestras hojas. Muy bien. Siempre el tiempo no me deja adelantar mucho, pero te cuento. No, alcanzamos Martín. Deja el susto, deja el susto Martín para hacer unos dobleces bien lindos aquí. ¿Sí? No me asustes. Martín, no me asustes. A ver Martín, no me asuste Martín. ¿Sí? Voy a colocar. Me quedaré el pincel. Es que no me gusta que me quede... que cuando ya seca es que ya se ve un poco más. Profundidad. La profundidad de los tonos y hacerle como estos movimientos. o sea que también se acabaron en... en este... ya me tocará hablar con... con Elena. ¿Sí? A ver... si las pueden conseguir también allá. muy bien. Pues yo buscaría la forma de ver cómo se las mando. ¿Sí? Por algún... Para darle... justo porque... la verdad... y les voy a dar las plantillas, los colores y... les voy a dictar una clase. Les estoy... les estoy haciendo unos videos paso a paso para que ustedes desde la comodidad de su casa puedan trabajar también. ¿Sí? Muy bien. Esto sí es de darle capas sobre capas para que vaya quedando entre más capas más linda. Ahí sí. Entre más capas más bellas. Alcanzo a hacerle el doblez con algo de rosado. Aquí. con un toque clarito aquí para hacerle el doblez. Miren. ¿Quieren ver cómo se lo resalto? Facilísimo. Es como un color suave, un color coral. para ir subiendo un toquecito aquí para ver cómo se ve el doblez. Muy bien. ¿Cómo le hago el doblez aquí? Con un poquito de oscuro limpio el pincel. Cuando voy a colocar mi color oscuro no dejo absolutamente nada a que le voy a pasar eso. Un toquecito de rojo de rojo miren lo mezclo acá lo muestro el rojo con el azul miren el color coral que le coloqué es este como como dirían un rosa aquí. subimos y vamos haciendo este movimiento. Muy bien. Para que despegue la sombra y vamos en este. Ahí para que suelte. Martín ¿cómo vamos de tiempo? Ah no si alcanzamos ¿por qué me asusta Martín? Con el azul voy dando volúmenes aquí con ese mismo azul voy limpiando esta luz de aquí es así la voy a conservar con el amarillo lo voy dando acá miren esto es delicioso de verdad aprendan a dibujar aprendan a estructurar no se van a arrepentir recuerden que los invito a una clase gratis desde nuestra plataforma para que ustedes conozcan nuestra escuela y aprendan a dibujar no se van a arrepentir miren al principio parece que eso fuera de magos que uno no lo puede hacer ¿sí? No uno si lo puede hacer uno si puede aprender si que hay que ejercitarse si hay que hacerlo ¿sí? y ahí es donde nosotros vamos a entender muchísimas cosas la importancia de aprender la teoría del color el recorrido cromático la aplicación de la pintura el diseño y de aquí vamos a ir sacando muchísimas obras ustedes pueden aprender y emprender y hacer las cosas muy bonitas aquí vamos siempre las luces espero que se sequen muchísimo para poder para poder trabajar las luces siempre espero que seque muchísimo porque si no no me quedan como como a mí me gusta ya está secando hay que hacerle más luces doblez cada vez cada vez de esto se van enamorando más gracias dianita gracias y a medida que yo la voy consintiendo más linda muchísimo más linda a medida que le vamos dando más tonalidades siempre les recuerdo que con el amarillo aclaro y con el azul oscurezco no me alcanza a iluminar mucho porque está muy mojado recuerden que esto se pinta capas sobre capas con sentir y con sentir y vamos dándole les recuerdo siempre utilizar un buen acrílico de pigmentos puros que sean primarios primarios y así van a obtener muchísimos muchísimos tonos bien lindos aquí en el doblez vamos a colocar un poquito de amarillo amarillo ya les recuerdo que este cuadro lo van a encontrar en youtube buscan flores de amapola si en gerard art online y lo van a encontrar para que ustedes lo puedan realizar y darle todos los acabados que necesitan muy bien hasta aquí voy a trabajar esta parte de acá y lo termino para subírselos muchísimas gracias de verdad que para mí es un placer yo esto lo hago por placer por amor y me encanta recuerden recuerden que mi cariño para ustedes es inmenso grande 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 si yo si vivo enamorado de todos ustedes así apasionado y lo hago con mucho amor con mucho cariño le voy un poquito más de profundidad a este lado de acá no le he trabajado mucho entonces voy a tratar un poquito de profundidad aquí a este fondo con el azul oscuro y vamos a sacar unas hojas en esta parte de acá si le alcanzan a mirar ahí para poder levantarla entonces le coloco un toquecito de azul con rojito miren esto es un placer esto no es otra cosa tan deliciosa que se siente saber hacerlo bien y saber que cada trazo que ustedes estén dando los lleva a pintar lindo a saber que de una mancha se puede estructurar si y no necesitan estar calcando ni estar dependiendo de nadie ustedes pueden empezar a pintar y no depender de aprender bien por eso los invito señor las tres en punto regálame un minutico Martín por Dios un poquitico un minutico nomás mira ahí bueno yo lo quisiera levantar lo levantamos para que lo mostremos y sigamos a seguirlo manchando para mostrarles una buena obra de arte y así quedó nuestra obra y le podemos aplicar dos o tres capas más siguiendo nuestra estructura cromática pues bien si te gustó nuestro canal compártelo luego le vamos a aplicar dos capas de mayifinis para protegerlo esto está buenísimo tienen muchos y muchos programas más para que aprendas desde la comodidad de tu casa chao chao chau 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 chau